El Instituto Nacional de Estadística Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2006, la primera causa de muerte en España fueron las enfermedades cardiovasculares, con prácticamente un 33% de mortalidad global. Las dos más importantes de enfermedades cardiovasculares son la enfermedad cerebrovascular y el infarto de miocardio. La gente siempre ha creído que la enfermedad cardiovascular era una enfermedad de hombres, pero hoy en día las cifras nos dicen lo contrario. En la actualidad ya se mueren más mujeres por enfermedad cardiovascular que hombres. El estrés, el tabaquismo, la hipertensión en la mujer, la longevidad de la mujer vive más años. Al llegar a la menopausia el riesgo también se dispara y el hecho de que no sea consciente de que la enfermedad cardiovascular está especialmente presente en ella puede hacer que consulte más tarde al médico y que estas primeras horas sean cruciales en la supervivencia. El hecho de que la enfermedad cardiovascular haya sido considerada siempre una enfermedad de hombres hace que la mujer, ante los mismos síntomas, no tenga esa sensación de que puede enfermar, consulte incluso más tarde al médico, no tenga tanto control de la enfermedad, de los factores de riesgo y esas primeras horas son muy importantes en la supervivencia. Cardioespacio es una campaña que pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Proponemos una ruta cardiovascular donde se explica por qué son tan importantes, cómo se producen y la última parte, y más importante, la dedicamos a la prevención, qué es lo que puede hacer cada uno fácilmente para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Solo hay que cambiar unos pequeños hábitos, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dejar de fumar y llevar un buen control con el médico. El médico incluso puede recetar fármacos que también nos ayudarán a prevenir, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico a dosis baja. ¡Gracias!